Más mucho control y mucho amor para enfrentar, para desgraciar Más fe y amor y confusión frente a la puerta Y obligando la esperanza que se entretene Dando la espalda no se van los problemas Y la impaciencia resuelve los sufrimientos Más mucho control y mucho amor Tiene que haber en una casa Más mucho control y mucho amor para enfrentar, para desgraciar Más mucho control y mucho amor